En el cuadro de ojos cafetadas, en un viejo prometido, por los pisos de la derecha, en el cuadro de ojos cafetadas, 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 Aquel que me da nunca más conocido Me cancha de su corazón Como el sol y la suele secar Con la fila cuando hasta Aquel día suelo El bocín de su soja En la calma de la ausencia Con el dolor de su espíritu Un tronquito de su corazón Aquel que solito El tronco mentido Echaba en los ojos el fútbol El tronco mentido El tronco mentido Me pidió la guitarra Y para ella cantó Aquel que nos dijo, bailando en un tacho Me hizo un grito, me muero por los dos Aquel que nos olvidó, me pasó por el pango Aquel que regaló, nunca me olvidó